Qué lindo esto. Gracias, primero, a nombre de muchas asambleas, de muchas familias, compañeras, compañeros que le estuvieron poniendo el lomo para que toda esta magia pueda suceder. Gracias a Tristán, a Martín Bonavetti, a María Rosenfeld y a todo el equipo de Tecnópolis, que es un montón de gente que labura de lujo y que son un orgullo nacional. Así que aquí estamos para poner el cuerpo y para defender esta historia. Gracias también a la Universidad Nacional de las Artes, a su departamento de folclore, que nos facilitó sala de ensayo, hasta refrigerio para compañeras y compañeros, y se han portado también muy bien. Y gracias fundamentalmente a nosotras y a nosotros, compañeras y compañeros, que nos regalamos esta jornada de resistencia contra el odio, contra la apatía, contra la desesperanza, contra la resignación. Todo eso lo estamos construyendo desde acá. Y se ve lindo. Para compartir estas palabras le pusieron comunicación y territorio a los que tuviéramos para charlar. Y la comunicación de nuestro territorio estuvo en parte en estas elecciones que nos golpearon como sociedad el último 13 de agosto y estuvieron hoy en las gargantas de tantas compañeras y compañeros. La escucharon recién a la villera VIP y los que estuvieron en el escenario de freestyle pudieron escuchar a la cultura que está en el barrio, que la rompe toda y que son voces que vienen a traer una historia de nuestro barrio que es absolutamente auténtica, es absolutamente genuina. No nace del fascismo, no nace de la ingenuidad. Es una historia de resistencia y necesitamos ponerla en valor. Llegó el tiempo de escuchar a esas gargantas, de hablar menos y de escuchar más. Ahí está la agenda de nuestros barrios, la que supimos conseguir. Y entonces ahora quienes quieran recuperar votos o recuperar confianza o recuperar cariño de nuestras barriadas, tienen que responder con acciones, con acciones concretas, tienen que responder con la tonelada de alimentos que le deben a nuestros comedores populares, tienen que responder con la actualización del salario mínimo, con la actualización de la AUH, con la obra pública de los barrios, que se traduce en la fuente de trabajo de nuestros barrios, que es urgente, absolutamente urgente. Para poder construir esa línea que nosotros venimos planteando desde la POE hace mucho tiempo, escuchar un poco más y hablar un poco menos, hay que correrse de la arena de la respuesta y buscar un poco en la arena de las preguntas. No vamos a hacer ningún análisis sociológico de lo que pasó, pero con que en silencio, calladito y para adentro, cada uno de nosotros y de nosotros nos preguntemos cuál fue la última elección que le cambió la vida de manera determinante a las niñas y niños de nuestros barrios populares. ¿Seguimos leyendo los mismos nombres en las listas? ¿Tenemos la mitad de nuestra sociedad por debajo de la línea de la pobreza? ¿Sabemos que los medios funcionan de la mano de esos poderes concentrados y especulativos? La síntesis es esa. No hay que hilar mucho más fino que eso. No hace falta un análisis intelectualoso, académico, de minoría para poder entender entonces lo que las mayorías no entendimos. Es más simple que eso. Y si no alcanza con esas respuestas, hoy, que es el Día del Niño, podemos apelar a nuestras niñas y a nuestros niños que son fuentes de toda verdad. Porque cuando recién empezaba este quilombo que ustedes ven, que hoy son 114 asambleas de barrios populares, era un equipito de fútbol que atajaba a Fidel, que está por ahí, y un espacio de apoyo escolar. Y en ese espacio de apoyo escolar estaba Leandro en Zabaleta, que tenía 11 años, haciendo una tarea de educación popular que le habían dado en el colegio. Y era antónimo, buscar antónimo. Alto, bajo, lindo, feo, gordo, flaco. Y de golpe apareció la palabra libertad. Y todos nos miramos entre nosotros y dijimos, ¿cuál es el antónimo de libertad? Ahora que se habla tanto de la libertad, de si avanza, si no avanza, ¿cuál es el antónimo de la libertad? Leandro levantó la mano y dijo, ¿pueden ser dos palabras? Y medio que nos corrió por izquierda. Porque ¿quién somos nosotros para decir que hay una palabra que se contrapone en igual peso a cada palabra? Quizás sean dos palabras, dijimos. Y Leandro dijo, yo sé entonces cuál es el antónimo de libertad. El antónimo de libertad es no comer. Es no comer. Entonces, si escuchamos a Leandro, reinterpretamos nuestro concepto de la libertad, vamos a tener que pensar dónde ponemos la estatua de la libertad, a quienes llamamos o nos llamamos libertarios, y cuál es la libertad que vamos a defender. Porque acá estamos nosotros haciendo todo este quilombo para defender nuestra libertad, no la del mercado, la nuestra. A eso vinimos. A eso vinimos. Ahora, me viene a decir Nair, que también está María Rosenfeld, a quien mencionamos hace un rato, que es en parte responsable de que toda esta trinchera grande exista y siga funcionando. Gracias. Así que, gracias. No me vas a interrumpir o ahora te voy a pedir que me interrumpas. pero sí quiero concluir en una idea del escenario en el que en el que nos sumergieron en todos estos días que son bastante desoladores y agobiantes y la resistencia de la que tanto hablamos se volvió un poco una resistencia a la desmoralización para que volvamos a cobrar coraje que por algo nos llamamos la poderosa y no nos llamamos lo débil del mundo que recuperemos nuestro coraje para decirle que no necesitábamos intérpretes que nos reinterpreten la interpretación de los que malinterpretaron la interpretación de las elecciones. No necesitábamos eso. Que nos digan bueno es el voto bronca no es solo el voto bronca es también el voto que busca una esperanza en algo distinto lo que sea hay que hacerse cargo de que se está buscando algo que de alguna manera no apareció en los canales sanos y hoy nos ponen de frente a una catástrofe y estamos todos agarrándonos la cabeza. Esas respuestas que están buscando de lo que pasó en los barrios populares estaban en la carpeta que le dejamos al presidente en la Quinta de Olivo durante la pandemia donde las compañeras y los compañeros de los barrios populares formularon un programa propositivo de respuestas a las problemáticas que nunca tuvo respuesta. Y lo que falta son esas respuestas no más coaching no le bastaron todos los consultores del mundo a la tecnocracia de Rodríguez Larreta para sacar más del 10% de los votos porque lo que falta son respuestas concretas y a este tipo que se nos presenta como una amenaza a nuestra historia a nuestros derechos a nuestros valores a nuestra dignidad y al futuro de las niñas y de los niños canaliza emocionalmente esa bronca esa rabia con la que muchos legítimamente se pueden sentir identificados pero no con su programa miren las encuestas de las distintas consultoras ¿quién quiere que se habilite la venta de órganos? en nuestro barrio nadie está votando que se habilite la venta de órganos abolir la ESI el voucher educativo para que las escuelas compitan como si fueran supermercados nuestra asamblea de jueza en la quebrada de Humahuaca tiene un establecimiento educativo en 50 kilómetros a la redonda a donde tampoco llegan los alimentos ¿qué posibilidad de sustentabilidad tiene eso? y los compañeros que ponen el cuerpo ahí o que ponen el voto no son compañeros que se van a podrir el país y se pudre todo entonces no van a hacer ningún voto bronca para inmolarse pero hace falta una respuesta un programa distinto que ese programa y este es parte de nuestro programa esta es parte de nuestra resistencia porque hoy viajaron 500 kilómetros de Mar del Plata los pibes de la cultura están en el barrio que la rompieron en el escenario de freestyle para decir que la cultura está en el barrio el barrio está en Tecnópolis y entonces Tecnópolis no se toca la educación gratuita no se toca la salud pública no se toca la cultura popular no se toca la industria nacional no se toca pero eso es pico pico escenario y micrófono y no alcanza no alcanza los que están gobernando tienen que devolver acciones a la demanda de nuestro barrio del último 13 de agosto acciones directas acciones concretas y acciones urgentes y las compañeras y los compañeros que estamos pensando cómo militar este momento que nos bajoneamos estos días en casa en asamblea en Zoom pensando qué hacemos ahora tenemos que hablar con las compañeras y los compañeros cercanos de otras tradiciones políticas de otras corrientes ideológicas para poder construir un mensaje empático que sea puente a otros auditorios que exceden a nuestro sector con comprensión con escucha con la calma que siempre nos cuesta tener porque nadie podría hoy jactarse a la luz de los resultados de tener clarísimo por dónde va la cosa quedó bien claro que nadie tenía clarísimo por dónde va la cosa ahora lo que sí podemos saber es por dónde no va la cosa por la confrontación al pedo no va la cosa en soldati no hay vecino facho en la matanza no hay un voto facho entonces si vos perdiste el amor de una vieja pareja y la querés recuperar va a ser muy difícil que la recupere diciéndole boludo no te diste cuenta que no creo que te quiera de vuelta habrá que buscar otra manera de poder dialogar de reconstruir esos puentes y entonces que el gobierno haga cosa que la militancia ponga el corazón el cuerpo y la cabeza como siempre pero también la escucha y que nosotras compañeras y compañeros de la PODE a puertas abiertas en nuestra propia asamblea recobremos el valor el orgullo y el amor de la militancia que hoy en todo esto se ejemplifica en una persona en algo muy chiquitito porque acá hay 114 asambleas si no pasaron a ver el laburo de las cooperativas que están ahí afuera les pido por favor que vayan porque hay mucha mucha gente trabajando ahí atrás pero hace unos meses nada más la PODE no tenía rama de cultura no teníamos cómo ordenar todo esto que hacemos no teníamos necesitábamos una persona una que se hiciera de su tiempo con amor y compromiso para poder darle cause a la música a la poesía al periodismo a los artistas de nuestros barrios una persona sí una persona como pudo ser cualquiera cualquiera de los pibes y la piba de la noche de los lápices que nos alumbraron inspiraron a los que vinimos muchos años después una persona que podría ser Darío y Maxi que ahora se habla tanto se habla de 2001 en términos apocalípticos hablen de Darío y Maxi que también son en el 2001 y yo hoy hablo de Nair Nair la compañera que ustedes vieron romperla acá como cantante además el cantante es militante y se hizo cargo del espacio de cultura para poder ordenarla y en unos meses de esa dedicación y ese compromiso no sin todas estas manos y corazones que están acá con todas estas manos y corazones que están acá pudo generar una bomba de ruido y si Nair pudo eso ¿por qué vamos a esperar menos? si Maxi y Darío pudieron eso ¿por qué vamos a esperar menos? si la noche de los lápices pudo eso ¿por qué vamos a esperar menos? los derechos conquistados los derechos laborales los derechos de nuestras niñas y niños no se tocan y sabemos que van a intentar tocarlos van a intentar tocar a nuestras hermanas a nuestros hermanos y a los derechos humanos van a intentar tocarlos y atacarlos con los discursos más siniestros pero acá estamos millones de corazones dispuestos a defender lo nuestro arriba compañeras y compañeros